Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una... no sé ni siquiera cómo presentarlo. Es una especie de secuela espiritual de mis Brihandles Reviews que hice hace cuatro o cinco años aquí en el canal y algunos de ellos ocasionalmente todavía reciben comentarios, lo cual me da gusto, como el video de Blaine, de Queen Shepard. Diario recibe como un comentario o dos nuevos, entonces eso se me hace como muy suave. Pero no es necesariamente eso y tampoco es parte de los programas que sacamos todas las semanas aquí, todos los martes y los viernes, un show nuevo, ya lo saben. Tenemos paneles de hosts rotantes y ocasionalmente también hay invitados con los que me gusta platicar sobre su craft de hacer cine o cómo abordan la producción de cine. También tenemos la serie 8 My Shorts donde analizamos, no tratamos de redescubrir, desempolvar, reanalizar y también cómo no burlarnos de viejos cortometrajes hechos en Tijuana a lo largo de la historia del cine, ¿no? Bueno, de la historia reciente del cine, ¿no? Que podría ser como los post-2000s. Entonces, bueno, eso solo como una introducción a lo que tenemos aquí en el canal y mencionar pues que este video tiene más relación con una reseña individual que con cualquiera de estas otras cosas. Pero la razón por la que lo hago es porque estamos viviendo extraños momentos allá afuera. No tiene mucho que los cines finalmente han abierto en México. Abrieron hace unas cuantas semanas alrededor del país. Yo vivo aquí en Baja California, en Tijuana. Apenas van como dos semanas que abrieron los cines. Entonces, pues les quiero platicar un poco como la experiencia de, no de ir al cine, no de haber ido al cine. Esa experiencia ya la platicé en algunos programas previos de estos que usualmente encuentran aquí en el canal. Sino en particular de las movies que vi, ¿no? Y pues la idea es comenzar a hacer una serie de reseñas sobre las películas que estamos viendo en cartelera en los cines. Es ahorita que los cines están abriendo. Y pues las opciones son como, no son las mejores opciones del mundo. Hay muchas películas que ya se ven estrenado a principios de este año. Están como repitiendo cartelera. Están pasando muchas películas de años previos. Incluso hay otras que sí son nuevas técnicamente, pero yo ya las había visto en video. Muchos que habían salido ya originalmente en digital, plataformas, legal o ilegalmente. Pues que yo pensaba que en mi vida iban a llegar aquí a salas de México. Porque no sabíamos cuándo iban a abrir realmente. Pues bueno, muchas de ellas también ya las vimos. Entonces ha habido otras tantas que creo que los que van a salir un poco beneficiados de todo esto. Y pongo el beneficiados entre comillas. Porque yo lo había posteado en Facebook hace mucho tiempo. De que ante estos estrenos masivos, cambiando sus fechas. O sea, estos blockbusters, las películas de Disney, las de Marvel. Y los de James Bond. O sea, todos los que son blockbusters de acción para llenar salas. Mientras todas estas películas estén cambiando sus fechas de estreno. Las que de algún modo van a aprovechar esta poca afluencia o lo que sea, como se le pueda llamar. Pues son las pequeñas películas. Las pequeñas películas independientes. Que no tengan opción. Que se atrevan a aventarse al ruedo. Y en particular creo que la que... Otra arista que quizá no había evaluado mucho. Pero que me estoy dando cuenta conforme están programando las carteleras. Es el cine mexicano. Bueno, el cine mexicano es un cine que usualmente no tiene muchas oportunidades en cartelera. Siempre escuchamos el mito este de... Vayan, el primer fin de semana es muy importante. Vean la película. Todas estas cosas. Y ahora me he estado dando cuenta de que las películas... Como no hay opciones o a falta de opciones. Pueden durar un poco más. Entonces, esa taquilla que a lo mejor se sentirían forzados a extraer un fin de semana. La pueden como estirar a lo largo incluso de un mes. ¿Por qué no? Dos meses. No estoy exagerando. Porque ¿qué más van a poner? No hay ninguna otra película para competir contra ellas. Películas nuevas, repito. Sí, claro. Ahorita están poniendo como Aladdin o Batman o no sé qué más están poniendo. Películas del pasado. Pues sí, en ese sentido esa es la competencia. Pero lo más probable o la persona común, la persona que no es tan cinéfila... Usualmente prefiere ver movies nuevas por encima de revisitar cosas que ya tienen en cualquier plataforma o lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí veo ahorita como una ventana de posibilidades o una... Se abre como una puerta o una ventana al mundo del cine mexicano. Entonces, la primera película que vi en cuanto abrieron los cines, esta fue en Cinépolis y fue retrato de una mujer en fuego, retrato de una mujer en llama. Siempre se me olvida el nombre, pero es Portrait of a Lady on Fire, ¿no? Que ni siquiera es americana, es francesa. Entonces, tampoco me pidan a recitar el nombre en francés. Pero sí, una película de la directora Céline Sciama. Esta ya la había visto yo en video como por febrero, por aquellos meses. También porque esta es una película que sí sabía que probablemente se iba a estrenar en cartelera. Pero fue mucho tiempo antes de la pandemia. Entonces, ya se había salido en digital. Dije, pues vamos a verla. ¿Para qué esperar? No, sobre todo por el hype que venía atrás de esta movie. Y aunque ya hice mi review en uno de estos programas que les menciono, les quiero platicar brevemente como quizá algunos detalles sobre Portrait. Y luego pasamos a la que tal vez me extienda un poco más, que ya es una película mexicana llamada Amores Modernos. En particular, Portrait of a Lady on Fire es una gran película. Salí, las dos veces que la he visto, la vi en video o la vi en cines. Salgo decepcionado conmigo mismo. Bueno, no sé si a ustedes les pase, pero hay películas que son como tan elevadas y aclamadas y mega calificadas por todo el mundo. Creo que probablemente a Parasite les pasó a muchos, Parasitos Parasite, de que cuando no has visto una movie y todo el mundo está hablando maravillas de ella. Como es la mejor película del año. Incluso Parasite, peor porque esa literal sí ganó en los Oscars como mejor película del año. No solo extranjera, también de América, bueno, no es americana, pero el premio principal, el galardon principal. Entonces, de Portrait of a Lady on Fire se habían escuchado cosas similares. Una gran película, que es tu loto, las mejores películas del año, elevada por todos lados. Y las dos veces que la vi, la primera vez, dije, ok, es por la experiencia de la primera vez. La segunda vez que la veo ya en cines, incluso ya con un sonido, una experiencia más inmersiva. Terminé saliendo también con la misma sensación un poco vacía, de que siento que la anécdota podrá ser muy bonita, podrá ser muy elegante. Tiene muchas cosas a su beneficio. 100% no termina, termino sintiéndola un tanto irrelevante como al final no pasó nada, ¿no? Y fue no más como, no un desperdicio de tiempo, pero creo que a mí, en experiencia personal, no me da suficiente para engancharme con la historia de amor entre las dos protagonistas, Eloís y Marianne, ¿no? Pero lo que sucede, ahora sí que lo que sucede mientras sucede esta experiencia, quedó mucho más interesante. Y sobre todo lo que yo considero muy ingenioso, es la manera en que la directora, este, Chiama, construye la historia de amor. Creo que, o deconstruye más bien una historia de amor. Creo que ese es un elemento, el elemento más original de la película. Y el elemento que yo, cuando la recomiendo, si es que la recomiendo, sería, sería por ese aspecto, la idea de cómo entendemos el amor. Y cómo deconstruimos el amor. Y esta idea de que es una pintora que tiene que pintar, valga la redundancia, a su, este, a una otra persona, a su sujeto, la tiene que ir armando como en partes. Porque se supone que el sujeto o la chica a la que tiene que pintar no debe saber que está siendo pintada. Entonces, tiene que estar siendo observada, dibujada en secreto y por partes. Como hoy me voy a enfocar en los ojos, hoy en las manos, hoy en esta parte del cuerpo, hoy aquí y acá. Entonces, se me hace como interesante esta idea o este análisis o esta, este, no sé cuál sería la palabra. Como una especie de analogía, ¿no? O simbolismo de, que nos presenta la directora, de cómo realmente, cómo funciona el amor. Cómo nosotros, como perspares, o sea, cómo nosotros, cuando nos enamoramos de alguien, es como si la estuviéramos pintando porque estamos como observándola o estamos como tomándola a través de los, de detalles. Y a través de esos detalles y de esa deconstrucción, hacemos como una construcción y un rompecabezas en nuestra cabeza. Y repito, la película lo lleva como a lo literal, en el sentido de que quiero pintar un cuadro de alguien. Pero creo que en la vida real también aplica muchas veces eso, esta idea de que te estoy observando y me hago la idea de cómo eres de este lado y cómo eres por acá y cómo eres así y cómo es lo otro. Y no sabes realmente qué tanto eso es una construcción tuya, personal o individual, y qué tanto es una fantasía que tú te estás creando y naturalmente te estás enamorando de una fantasía. Y creo que eso es lo que la película de algún modo plantea, porque lo que este romance que viven las dos chicas por muy, un periodo de tiempo muy pequeño, es una fantasía que las dos están viviendo a pesar de que sabemos que tarde o temprano van a llegar a un posible desenlace un tanto trágico, ¿no? Entonces, pues por ese lado, o sea, creo que repito, creo que es una movie recomendable. Sobre todo están interesados en cine romántico o en romances distintos, ¿no? Pienso mucho en películas como Carol, que me gustó mucho, películas como Call Me By Your Name, que la odié, pero sé que tiene su séquito de seguidores y encontré muchas cosas similares entre estas películas, entonces probablemente les pueda gustar si son fans de Call Me By Your Name. Entonces, pues eso sería como la mención sobre Portrait of a Lady on Fire. Es una gran movie, una gran opción, pero creo que es, y lo mencionaba también en el programa, ¿no? Aparte es una película francesa, entonces todo automáticamente suena mucho más poético y más romántico, ¿no? Pero ahora hablemos de otro tipo de amor, o lo que creo que pretendió ser otro tipo de amor, que es Amores Modernos, de Matthias Meyer. Es un director del cual nunca había visto ningún trabajo previo, excepto cuando estaba checando su IMDB, vi que fue productor de Extraño, pero Verdadero. Y la cual fue una película, pues nomás la vi porque en los créditos aparecía María Éboli, y como saben, o los que siguen este canal sabrán o saben que soy bastante fan de ella y de su trabajo. Pero, y aparte, pues tiene un rol como de 10 segundos en la movie. Pero es una película como que reúne todas las cosas que más odio del cine mexicano, ¿no? Aparte en blanco y negro, para acabarla de molar. Pero estas tomas súper largas, porno miseria, trash. Es una película, no la vean, ¿no? Ni siquiera extraño, pero a Verdadero no le dediquen como la parte del día. Entonces esa es la única referencia que yo tenía para Amores Modernos. Es decir, acá es productor, extraño pero a Verdadero la dirigía, dejen, saco aquí rápidamente el nombre, otra persona, Michelle Lipkes. Pero aún así dije, bueno, ahí está la relación. Y Amores Modernos me deja una sensación también, no al mismo nivel extraño pero Verdadero, es una sensación completamente distinta. Creo que tiene de entrada grandes actores, desde entrada, Ilse Salas, que desde que la vi en las niñas, ¿niñas bien? Sí, niñas bien se llama, niñas mal, siempre la confundo. No, acuerdos, ella también sale en un museo, la estoy mintiendo, la estoy confundiendo con alguien más, pero bueno, y digo, sale completa como la tercia principal, por así decirlo, junto a Andrés Almeida y Leonardo Ortiz Gris. Y pues nomás, es una historia donde siento que no pasa nada nunca. O nomás están pasando cosas pero no hay un plot. Nomás son personajes que tienen que reunirse por alguna razón que ahorita voy a entrar en detalles. Y por otro lado, el título, o creo que la película pretendía ser, o quizás así se anuncia, si es que hay una película llamada Amores Modernos y dentro de la movie ves como quizá diferentes tipos de amores. Usualmente este tipo de películas tratan de hacer como alguna declaración o algún statement sobre los amores modernos, ¿no? Sobre cómo se viven los amores en el 2020 o 2019 cuando se haya filmado esta película. Y creo que en ese sentido no tiene nada inteligente que decir. Hay unos cuantos discursos dentro de la trama que pretenden como hacerte sentir, o sea, como esto es lo que pasa hoy en día. Pero no, realmente no dice nada en ese sentido. Y sobre la historia es el fallecimiento de, o sea, la esposa de un señor mayor. Entonces, pues los hijos van a regresar a la casa, pues a despedir a la señora, ¿no? Y pues ver a su papá que está enfermo de Alzheimer y todavía ni siquiera se acuerda de los hijos. Entonces están como los dos hijos principales, que son el personaje de Almeida y de Ortiz Gris, pero luego llega una tercera persona que es Ilse Salas. Y no sé qué tanto de esto sea spoiler o no, pero hay una historia, hay una relación que ella tenía también con este señor y con estos hijos del señor y ellos no saben quién es ella realmente. Y eso es como la historia principal, por así decirlo. Pero esa historia tan simple se extiende por los ochenta y tantos minutos que dura la movie, ¿no? O sea, de que van todos en el funeral por mucho tiempo o en el velorio y luego Ilse Salas se va y luego la regresan y como que se estira esta cosa al punto de que no sabes, o sea, de que no pasa nada. O sea, cuando termina la movie y corren los créditos, dicen, realmente no pasó nada en esta movie y nomás vimos como un día o dos días en la vida de estas personas. Yo a lo mejor ese era el punto de la historia, pero creo que cuando haces estas películas de un día o dos días en la vida de personas, pues usualmente tratas de decir algo más que, como simbolizar, estos dos días representan como la vida completa de las personas, ¿no? Por así decirlo. Si estamos viendo veinticuatro, cuarenta y ocho horas en la vida de estos personajes, esas cuarenta y ocho horas deben ser como las cuarenta y ocho horas que simbolizan cómo estos personajes han vivido el resto de sus vidas. Y creo que la movie no logra decir nada de valor o de peso en referencia como a ese concepto. Lo extraño es de que no es una mala movie porque estos tres personajes principales te caen bien, a pesar de que unos son más chocosos que otros, como el personaje de Almeida, que creo que intencionalmente es chocoso, tiene una esposa que lo engaña, entonces, y como que sabe. Entonces, sí te quiere plantear como diferentes versiones del amor, por así decirlo. O sea, creo que eso por ahí iba como esta exploración. Pero al final, cien por ciento, creo que no logra traspasar el mensaje. Pero repito, lo interesante y mi análisis que yo hice en Letterboxd es de que no sé si la movie es buena solo porque no es mala. Porque no es mala, es una movie que te sientas la vez, te ríes un par de veces. Y repito, sin el personaje de Salas como al centro, creo que la movie tal vez no funcionaría del todo. Pero como que las historias aledañas, que ella con su novio y luego hay una vecina embarazada y también al final, cerca del final de la movie hay como un montaje o una subhistoria de la subhistoria que tiene que ver con la vecina embarazada que va a dar a luz. Y digo, sí, la movie empieza con una muerte y tiene que terminar con un nacimiento y como que entiendo lo que querían hacer, pero en la movie no te hace sentir nada. O sea, no logra como traspasar el mensaje. Como que el mensaje estaba en la cabeza de la persona que escribió la historia o incluso del director probablemente de Meyer, pero no pudo hacer esa traslación de lo que él tenía en su cabeza a lo que terminamos viendo en la pantalla porque termina siendo como una experiencia más o menos entretenida, nunca aburrida, no te molesta, no te choca, pero al final termina siendo vacía. Y no es como que debo exigirle a las movies de que no sean experiencias vacías. Digo, ¿cuántos movies no hemos visto? Pero usualmente eso se lo dejo a las películas de acción, a las películas, a la otra tipo de comedias. Hay ciertas movies que se les justifica que sean experiencias vacías porque te llevaron por otro tipo de montaña rusa de emociones. Creo que esta movie, repito, cuando no cumples como por el lado de la experiencia vacía, pues al menos tienes que darme un poco más de que sostenerme. Creo que Amores Modernos, así como te sientas, la ves, fluye, pasa, pero a lo que quería terminar es de que, no sé si es porque ya hace mucho tiempo que no veíamos movies nuevas en cines, de que es por eso que se disfrutó un poco la experiencia, pero no me resultó deplorable y la recomendaría, en todo caso sí la recomendaría y se me hizo extraño porque antes de ver esta película, vi el tráiler de una película, otra película mexicana que también está en cartelera y seguramente se va a beneficiar de todo esto llamado Escuela para Seductores y yo desde que vi el tráiler de Amores Modernos dije, esta es una movie que me habla y probablemente me interese y por eso la fui a ver. Cuando veo el tráiler de Escuela para Seductores digo, esta movie no es para mí, no sé si la vaya a ver probablemente porque no hay opciones, pero ahí te das como cuenta, entonces yo sí sugeriría bien el tráiler de Amores Modernos, si les habla o se les hace interesante, sobre todo por los visuales, los colores, muchos neones, rojos, azules, contrastantes, es esta estética, ya saben, como muy neón de cierto cine, como el de Nicholas Winding Refn, incluso por ahí usan una rola de Chromatics que son como esas referencias o esta escuela del cine de Nicholas Winding Refn, pero repito, yo como fan de Refn creo que lo hace con una intención de explorar ciertas violencias y ciertas cosas, Amores Modernos ni siquiera es otra cosa, pero el soundtrack es uno de los elementos que más me llamaron la atención de la película y pues nomás eso es la mención, digo, si quieren ir al cine, si se van a atrever a salir a las movies y quieren ver una movie nueva o quieren darle oportunidad a películas pequeñas, pues estas son como dos opciones, Retrato de una Mujer en Fuego y Amores Modernos, no son malas experiencias, le van a pasar apropiadamente bien si las van a ver y esto es lo único que hay, incluso si ustedes si van a ver Escuela para Seductores, pues publiquen en los comentarios o donde sea que les pareció esa movie y si creen que me podría interesar o si hay algo como que valga la pena de esa película, pues recomiéndenla, invítenme y ya veremos si nos atrevemos porque al fin y al cabo quiero seguir yendo al cine y tampoco hay mucho que ver, entonces aquí vamos a dejar este breve, no tan breve, extenso video, gracias por haberle dado play o click o touch o lo que sea que le hayan dado, suscríbanse al canal ya sea en YouTube si prefieren ver los videos o en Spotify si prefieren escuchar los audios donde sea, se vale o en los dos, porque no, así incrementan los números de seguidores, no pasa nada, gracias, gracias por su compañía y si esto funciona pues vamos a estar haciendo otros videos u otras sesiones sobre las movies que estamos viendo en cartelera comercial ahora que los cines finalmente abrieron sus puertas, así que pues nos vemos y hasta la próxima.